Colorado, alístate, porque mañana llega una carga, son 5 toneladas, le das una a Pedro, otra a Vidal, y las otras se las das a Pancho, a Mayel no le des ni un gramo, porque no me he cubierto la cuenta. 5 teléfonos trae, conectados en su carro, una llamada no basta, para atender el mercado, ay dense cuenta quien es, pues es un vato pesado, en una randuelcita, color negra y arreglada. Lo ven pasar muy seguido, por la ciudad de Durango, y también por Sinaloa, como alma que lleva el diablo. Cuando llega a los retenes, lo miran muy sospechoso. Y le hacen muchas preguntas, señor usted de los gordos, claro que si mis amigos, pues hay gente de negocios. Pa' que señor, por favor, le ordena a un federal, usted que si es de negocios, usa mucho el celular, el negocio va pa' todo, para poderlos pagar. Música Música Él siempre trae su mascota, donde quiera lo acompañar. Música Dice por nada lo dejo, porque usted nunca me falla, cuando me quiere dar sueños, lo pellizco y me aliviana. Música Es curiosa esta la cosa, gente que me esta escuchando. Música 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 Música